La Asamblea Nacional genera el diálogo ciudadano sobre las propuestas de la enmienda constitucional en varias provincias del país, para recibir observaciones de los ecuatorianos que permitirán enriquecer la discusión sobre un tema que interesa a todas y a todos. En Monte Cristi, cuna de la actual Constitución, la Comisión Especial de la Asamblea que lleva a cabo el tratamiento del tema, dio a conocer las 16 propuestas de primera mano a las y los ciudadanos, quienes acudieron masivamente para ser partícipes de la toma de decisiones trascendentales para el país. Aquí se está dando en parte y en gran medida esta consulta popular que se está pidiendo a través del proceso democrático ya aprobado por la Corte Constitucional, estamos dando paso a esta consulta, ciudadanos de diferentes tendencias, con diferentes opiniones, estamos ejerciendo nuestro derecho a decir qué creemos que se debe aprobar, qué creemos que no se debe aprobar, cómo creemos que se debe enfrentar este proceso de enmiendas constitucionales. Por su parte, la Asamblea Nacional, como una de las expresiones de la soberanía popular en las urnas, tiene total constitucionalidad y legitimidad para tramitar la enmienda, que no altere la estructura fundamental del Estado ni sus elementos constitutivos, tampoco elimina o cambia los derechos y garantías ciudadanas. Cumple y respeta el procedimiento determinado en la Constitución para efectuar estos cambios. De esta forma, el tratamiento de enmienda constitucional se convierte en un mecanismo útil para adaptar varios aspectos de la Constitución del Buen Vivir a las nuevas realidades que enfrenta nuestro país. En esa línea seguiremos trabajando y no tengan la menor duda que esta comisión terminará al final del ejercicio de su labor para la que ha sido constituida, recogiendo el criterio ciudadano y preparando y presentando con toda la responsabilidad y compromiso que nos asiste, un informe para segundo debate de calidad, de transparencia y con contundencia. Este proceso además se convierte en una brillante oportunidad para que las y los ciudadanos conozcan su Constitución, se empoderen de sus derechos, de sus garantías y participen de un diálogo fundamental para el futuro del país. El proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, es el resultado de un año y medio de trabajo y cerca de 50 sesiones de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que recogió las propuestas presentadas por asambleístas de diversas bancadas y organizaciones sociales, como la FENOCIN, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos, Corporación de Montuvios del Ecuador, Red Agraria y la Conferencia Plurinacional por la Soberanía Alimentaria. Es el momento histórico para ustedes, compañeros asambleístas, y que quede en la historia del país que esta asamblea ha sido una asamblea para darle ley al sector rural, que siempre fue olvidado por todos los gobiernos que pasaron anteriormente, compañeros. De esta manera aplaudimos y saludamos a los compañeros y cada uno de ustedes asambleístas, ese va a ser el compromiso de ustedes y cuenten con todo nuestro respaldo que estaremos detrás de ustedes para apoyar este proceso revolucionario que vive el país. La propuesta busca las herramientas necesarias para Mejorar la producción y la productividad agropecuaria a fin de garantizar el alimento para las futuras generaciones. Elaborar un marco jurídico actualizado para regular el proceso de adjudicación y titularización de tierras y territorios ancestrales. Crear mecanismos de control y eliminación de la concentración de tierras. Promover políticas para la conservación y recuperación de suelos. Motivar la agricultura familiar como una forma de vida. Entre otras características que buscan la protección efectiva de las funciones sociales y ambientales del suelo. Esta ley se inscribe en este proceso con una perspectiva democrática, haciendo énfasis en los mecanismos para la redistribución de la tierra, haciendo énfasis en combatir la concentración de tierra y toda forma de latifundio y práctica monopólica, pero también haciendo énfasis en la necesidad de la producción en el país, de mejorar la producción y la productividad. Este proyecto de ley será sometido a consulta prelegislativa, lo que permitirá a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios ser consultados sobre temas específicos que pudieran afectar sus derechos colectivos. El proyecto de ley de reconocimiento a personajes destacados que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea tiene como objetivo incentivar las actividades culturales, el desarrollo de la investigación y promover el deporte en el país. Para ello se creará el Sistema Nacional de Reconocimientos con decoraciones y premiaciones que regulará el reconocimiento público que otorga el Estado a personas por sus méritos y acciones trascendentes. A estos ecuatorianos ejemplares se les entregará un diploma de honor, una medalla conmemorativa y una pensión mensual equivalente a dos salarios básicos unificados del trabajador privado. Es una ley para reconocer a quienes en estos tres campos se han destacado. Tenemos ahora, como decía, condiciones históricas diferentes, tenemos políticas sostenidas de fomento a la investigación, tenemos políticas sostenidas de fomento a la cultura y políticas sostenidas de fomento al deporte. Por tanto, en ese nuevo contexto de regulación, de fomento, de política pública, viene ahora esta propuesta de ley para reformar, regular, recoger y racionalizar lo que actualmente ha venido entregándose. Este reconocimiento será único y no acumulable para establecer normas que, por un lado, reconozcan el ejemplo ciudadano y, por otro, sean justas y equitativas para todos los destacados. Al momento, el proyecto se encuentra en conocimiento del Ejecutivo para su pronunciamiento. La Asamblea Nacional cumple sus dos facultades principales que le otorga la Constitución, legislar y fiscalizar. En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las principales autoridades de las diversas funciones del Estado, acudieron a rendir cuentas de la gestión cumplida en el año 2014. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, la expresidenta de la Función de Transparencia y Control Social, Suad Mansur, el defensor del pueblo, Ramiro Riva de Neira, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca, y el defensor público, Ernesto Pazmiño, comparecieron ante la Asamblea Nacional a presentar sus respectivos informes como parte de la Función Fiscalizadora y Control Político. Todo ello para transparentar la actividad y dar seguimiento al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión en distintas entidades del Estado. La Asamblea Nacional está contigo, contigo de ley.